La carga un montón, la carga un montón, la carga un montón, Dios mío, santo. No imaginó que su ausencia generaría tal revuelo, que hasta Tula Rodríguez no dudó en calificarla de irresponsable por dejar plantados a jurados, bailarines y a su rival de polendas, Katy García, en un promocionado duelo que tuvo que ser cancelado de último momento. Me parece una falta de respeto que estoy aquí desde las 5 y 30 de la tarde y que sean exactamente 25 para las 8 y que hasta ahora yo no salga al estudio y que nadie me dio una explicación al respecto. Creo que no estaba muy enterada del tema, me imagino, por eso opinó lo que escuchó, pero no creo que realmente piense eso conociéndome tantos años y compitiendo, también he competido con ella, he tenido la oportunidad de competir con ella. Melisa fue suspendida por no asistir a una grabación. Protagonizó una acalorada discusión el pasado viernes y prometió no aparecer a inicio de semana, fecha de su duelo con Katy. Fue un tema del cual no me pareció justo, ya lo dije en su momento. Creo que no me dieron la oportunidad tampoco de expresar, de contarle cómo fue y qué pasó. Ya se aclaró, gracias a Dios, ya todo se aclaró, las aguas se avanzaron y yo creo que cuando uno habla siempre con la verdad, todo va a estar bien. En la edición del lunes pudimos apreciar que Tula conversó con Katy García en Camerinos, lo que despertó algunas sospechas de favoritismo de la animadora Colacumbiera. ¿Te gustaría seguir los pasos de Tula? Te pego si dices que no, no mentira mi amor, habla. No, claro que sí, pues no, ahora Puchatula es una mujer, es una empresaria que tiene sus negocios, ya mira, no tiene solamente uno. No, ya no te olvides que me han robado. Bueno, que te des cuidado. Espero que todos sean súper profesionales y puedan, pues, este, dar el veredicto final, ¿no? Melissa empezó a ensayar luego de terminar esta entrevista. Solo unas horas le bastarán para competir con Katy García, quien tiene más tiempo de ensayo y una coreografía y armada, pero la diosa no se intimida. ¿Tú crees? Vean tus ojos que no. A mí me encanta bailar, me apasiona. Y voy a hacer el gran esfuerzo de ensayar hoy día toda la noche y poder dar mañana un buen show para todos ustedes. Tienes unas horas para ensayar y de frente te vas a presentar. No hay nada imposible en esta vida. Cuando te apasiona algo, las cosas siempre salen bien. Grandes sorpresas son las que nos esperan hoy minutos antes de las 6.30 de la tarde.